Bueno, hoy voy a ver si me da tiempo a reaccionar a todo lo que quiero reaccionar, cosa que dudo bastante que pase, cosa que dudo mucho. Pero quería empezar por lo que le dijo Conor MacGregor a Ragan García, que todavía... O sea, vi el video pero no vi lo que le dijo Conor. Ustedes son uno de los dos mayores nombres en la división. El traductor nos está traduciendo un por otro y yo a Conor MacGregor. No lo entiendo casi el inglés de Conor MacGregor. Se los juro, ¿eh? Es una cosa que parece que está hablando en arameo para mí. Es una cosa que no... Pero están activados los subtítulos, no sé por qué no. Y yo la quiero ver de nuevo. Yo la quiero ver de nuevo. Ahora, no la quiero ver con cláusulas de rehidratación. O sea, yo quiero ver la pelea de... Bro, Conor MacGregor tiene la cara ahora mismo bastante, bastante inflada, men. ¿Cuándo Conor MacGregor va a pelear con Chandler, bro? Está inflado, bro. Está inflado, inflado. No sé cuándo Conor va a pelear con Michael Chandler, la verdad. Porque se le ve inflamado. Es bastante grande. Mira la cara, cómo se le ve bien llena, ¿viste? O sea, no sé cuándo va a pelear. Tú me entiendes, tú me entiendes. O sea, él lo que le dijo es que lo quería ver sin cláusula de rehidratación. Por eso la gente lo está aplaudiendo. Todo, bueno, tiraste tu gancho y él, o sea, fuiste atrapado por el gancho de la izquierda. Pero mucho respeto para ti. Te deseo todo lo mejor, bla, 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 bla. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Obviamente, estoy disapuesto después de la pelea. Bueno, obviamente, en este punto, después de la pelea, estoy tratando de hacerlo mejor. Con un buen shot de body. Fui atrapado con un golpe al cuerpo. Vuelvo más fuerte. Voy a regresar mucho más fuerte. Y sí, quizás en algún momento, si obtengo otras victorias, pues en algún momento podamos hacer un rematch. Esto él lo está diciendo porque se lo dijo Conor Macrior. Yo creo que la diferencia bolsística, ya lo dije en el video. O sea, creo que la diferencia bolsística que se vio entre el tanque y él fue por lo menos de dos escalones de diferencia. Ryan García, no estoy diciendo que esto termina la carrera de Ryan García. Lo que estoy diciendo es que Ryan García tiene que subir el nivel. Tiempo y espacio tiene. Es un chamaquito Ryan García. Pero necesita, necesita elevar el nivel si quiere enfrentarse nuevamente con Jack Bonta. Claro, quizás en 140 o en 147. Yo voy a estar hablando de esto porque se ha hablado mucho de la cláusula de rehidratación. Con respecto al tema de que... Hola, Oscar. Para explicar una cosa que te quería decir, yo pensaba que era factible que IZZE bajará a las 170, no que subiera a las 205. Tú sabes que yo nunca lo había pensado, pero tienes razón. D4 Cloud, gracias por la suscripción con Prime. Sabes que yo nunca lo había pensado, pero tienes razón. Rael Adenzaña tiene un físico muy parecido a Kevin Holland. Kevin Holland no sufre mucho para dar las 170. Buenas tardes, tío Green, ven y a ver tu video de Nate Díaz y la guillotina fake a Logan Paul de Pontevedra. ¿Cómo va todo con ganas de comenzar la semana con todo? Seguro, men. Seguro. Yo no creo que la guillotina fue fake. Al contrario, yo creo que la guillotina fue de verdad. Lo que creo que es fake es lo que se armó por medio. Yo creo que él... Hay un punto en el que tú no sabes si al tipo lo mandó Logan Paul o le pagaron los hermanos Paul. O si fue... Yo no sé bien quién fue. Lo que quiero ver en este sentido, porque el tipo está así, ¿no? Como yo no quiero problema, yo no quiero problema. Lo que quiero ver es si hay denuncia o no. Si no hay denuncia, a mí me parece que esto está preparado porque no hay justificación para que Nate Díaz hiciera eso. No hay justificación, realmente. Bueno, volviéndolo de Ryan García. El tema de que es Pelé, porque ahora dijo que va a subir a 140 porque se sintió débil en la 135. Y recuerden, le pusieron la cláusula de rehidratación que nada más podía subir de 135 a 145. Y ahora él está diciendo que va a subir a 140. Pues evidentemente algo tiene que ver, ¿no? Si él comienza a pelear en 140, claro. En el boxeo tienes todas las ventajas del mundo. ¿Por qué? Porque tienes más divisiones. Tú tienes 135, 140, 147. En la UFC el salto es 135, 145. 145, 155 y 155, 170. Y no tienes nada intermedio. Yo siempre he hablado de esto con respecto a la UFC. Sé que para mí está bien que existan menos divisiones que el boxeo. Me gusta muchísimo más eso. Así no hay tantos campeones. Pero a la misma vez me gustaría que fueran cada 10 libras. Porque, por ejemplo, el salto de 185, digamos, para Israel Adensanya. El salto de 185 para 205 son 20 libras. Yo creo que Israel Adensanya puede ser campeón en una supuesta división de 195 libras. Yo creo que puede ser campeón en una división de 195 libras. ¿Sabes? Te tiras una, 195, 205. No tengo ningún problema, pero hay una división intermedia porque hay muchos peleadores que no saben bien si ir a 185 o estar en 205. Porque el salto son 20 libras. Y contar 20 libras, papo, son 20 libras de corte de peso. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, en el caso de Raden García son 5 libras nada más. Tampoco es una cosa que tú digas. Es una barbaridad, ¿no? O sea, 5 libras son 5 libras. Igual en un corte de peso 5 libras es una barbaridad. O sea, intenta acortar 5 libras en un día para que tú veas la cantidad de ejercicio que tienes que hacer, lo deshidratado que tienes que estar. O sea, es así como funciona. Yo, por ejemplo, cuando juego básquet 2-3 horas seguidas, yo a veces pierdo 2-3 libras. No más que eso. Yo digo, por ejemplo, yo me he pesado antes de irme para el gimnasio. Y estoy pesando, digamos, 2-20. ¿Ok? Y me voy a jugar básquet. Y llego a la casa y estoy en 2-17. ¿Ya? Claro, pero eso es porque me deshidraté por completo. Nada más que me tomo unos cuantos vasos de agua y todo. Ya ahí tú recuperas 2 libras fácil. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, 5 libras siguen siendo 5 libras. Pero yo creo que al final, como quiera que sea la cláusula de rehidratación, más o menos tuvo algo que ver. Ahora, en términos bolsísticos, es que a Yerbonta se le vio como la noche y el día. Una velocidad, una entrada y una salida, unos movimientos, un timing, un todo a Yerbonta que está por encima de Raiden García. Y eso no tiene nada que ver con el corte de peso. Gracias por todo y los amo a todos. Bueno, esa es mi opinión con respecto a esto. Lo voy a ampliar en un video que dentro de muy poquito lo voy a estar ampliando en un video. Pero más o menos es así como yo lo veo. Sinceramente es así. Yo no creo que la cláusula de rehidratación fue lo que hizo que Raiden García perdiera, siéndole sincero. O sea, no sé cómo ustedes lo vean. Pero yo no creo que fue la cláusula de rehidratación, la verdad. No me parece, no me lo parece, de verdad. Pero bueno, son como 11 kilos. Bueno, 20 libras no son 11 kilos, serían como 9 kilogramos, más o menos. O sea, 20 libras, 9 kilogramos, más o menos, por ahí, aproximadamente. Es mucho. Sigue siendo mucho. Entonces, da. Y si le puede ganar a Jamajal mientras no se coma uno de esos puños de piedra que tiene. Y si es mucho más bueno que Jamajal lo puede cansar, pero es ahora o nunca porque Jamajal tarde o temprano perderá ese cinturón. Claro, por eso es que yo creo que es ahora o nunca. Yo hice un video hablando de eso. Ahí estoy de acuerdo. Yo hice un video hablando de eso.